Quisiera agradecer especialmente la presencia de la nueva Secretaria General de Huita, su muchas gracias por su asistencia, por tu reciente visita también a una jornada para nosotros muy importante organizada por UCT y Comisión Sobreda, junto con la Organización Mundial del Turismo y la OIT, recientemente en Madrid, para conmemorar y poner el acento en lo que este año se ha dado por llamar el año del turismo sostenible, porque la sostenibilidad es de lo que queremos hablar todos, en un mundo global, a pesar de que venís en un momento en el que este país tiene una curiosa discusión de si somos un país o dos, por las cuestiones territoriales y Cataluña que está un poco en la agenda global. Esto que parece un asunto local, yo creo que es una manifestación de un problema global. Desde hace tiempo no encontramos una salida justa a la crisis financiera, que allá por el 2008 se desencadenó a nivel global y que unas áreas, de nuevo, digamos sufren con más o menos virulencia. En definitiva, estos somos los primeros cosmopolitas, no hay nada más internacional e internacionalista que el movimiento sindical. Sin embargo, hay otros cosmopolitas de ideología neoliberal, unos cosmopolitas dogmáticos, que están no solo causando los graves problemas de sostenibilidad económica y social en el mundo, sino más que imponen una serie de salidas que ponen en cuestión la democracia en los países, en los países donde se tenía y en los países donde se opta a ello. Y frente a esos cosmopolitas dogmáticos se están organizando en contra, con movimientos muy indignados, con movimientos muy de existencia, por los, llamamos, patriotas populistas. Y eso afecta a muchas partes del mundo. Lo vemos en manifestaciones como las elecciones norteamericanas, o el Brexit, o los movimientos también excesionistas en otros lugares, donde muchas veces coinciden que esos movimientos excesionistas son en áreas más ricas que otras de su propio país. Frente a eso, ¿qué cabe? Pues yo creo que cabe organizarse fundamentalmente sindicalmente lo que estamos haciendo y lo que esta reunión, pues, sin duda, va a contar. Porque no hay nada que cohesione más las sociedades que los derechos sociales. Y los derechos sociales se asientan fundamentalmente sobre derechos laborales. El salario, la jornada, el tipo de contratación, y todo lo que de ahí se deriva, como son los sistemas de protección pública, ya sea de desempleo, de pensiones, de rentas mínimas, etcétera, etcétera. Porque además somos muy conscientes que esa desigualdad extrema que se está proponiendo y que se está produciendo es probablemente el principal disolvente de la democracia, el principal disolvente de los compromisos intergeneracionales, interterritoriales y, sobre todo, interpersonales. Nada como en la hostelería, donde vemos cómo con distintas manifestaciones por países o zonas se intenta fragmentar la cadena de producción o la cadena de servicios en este caso. fragmentando con la parcelación de la inversión colectiva de lo sectorial a la empresa, al centro de trabajo, con las externalizaciones de servicios, con la creación de nuevas instituciones laborales, como el contrato de cero horas en Gran Bretaña o Irlanda, o el baus en Italia. Por lo tanto, lo nuestro es la reivindicación de la sostenibilidad, la medioambiental, la ciudadana. Sabemos que el boom del turismo y de un determinado tipo de turismo pues también incide sobre la convivencia en las ciudades y en los lugares y, desde luego, la sostenibilidad, no en último término, por ser menos importante, la sostenibilidad laboral. Por lo tanto, el movimiento sindical en esa triple sostenibilidad tiene que ampliar las alianzas a otras organizaciones. De ahí que hemos apostado, UGT y Comisión de Seguridad, por afrontar programas que ya se están ensayando en otros sitios, como Estados Unidos o Irlanda o en Stanidavia, de hoteles justos, de responsabilidad social y combatir todos los problemas que sabemos que tenemos. Desde la precariedad laboral, la brecha salarial, la brecha de género, que es fundamental con estrategias globales, con estrategias donde involucremos a las empresas como Miriam, que tenemos un pacto global y quisiéramos tener más en otros sitios, con la coordinación internacional y caminando en el día a día. Hoy hemos, no me hubiera referido otra vez al Comenio de Baleares, pero es un ejemplo de cómo actuamos en local con visión global y lo queríamos poner encima de la mesa como un elemento que va a ayudar y está ayudando al conjunto de las víctimas del Estado español, pero sin duda son elementos que podemos compartir con todos vosotros para, en definitiva, recomponer lo que se está quebrando en el mundo. Con la desigualdad extrema, frente a la desigualdad extrema, el movimiento sindical propone la conformación de nuevo del contrato social. Ese es el reto, yo creo que es algo que podemos hacer a nuestro nivel, sobre todo si seguimos colaborando y compartiendo maneras de trabajar. Muchas gracias y que tengamos todos una feliz distancia en Marcos Comparadores, con los representadores.